Llegaron los caciques, así que... ¿Quiénes somos? Luis Enrique, dímelo bola Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Déjame levanto Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Yo me quito la pena bailando Tanto que le entregué, tanto que sin nada me quedé Me fui sin freno, le amé sin miedo, fue mi osadía Qué fácil olvidó, como llegó a mi alma y se marchó A leche o pecho, yo me levanto, vendrá otro día Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Yo me quito la pena bailando Si mi novia me dejó, porque el banco está en blanco Bueno, que le vaya bien, yo también arranco Ni Lamborghini, ni Fanto, me tranca, me tranco Pa' que te voy a mentir si yo soy franco Sé que por Facebook andas al tanto Que te devuelva, que te pague cuánto No quiero número de espanto Me caigo, me levanto, pero al lado tuyo ya no aguanto Si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Esta me levantó Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Si se acabó, se acabó Yo me quito la pena bailando Yo me quito la pena bailando